Esta madrugada, alrededor de 100 personas intentaron ingresar a estas viviendas. Estas viviendas estaban destinadas a docentes. Son alrededor de 18 casas que todavía están en construcción. Este predio está ubicado en las calles Batería Libertad, República del Paraguay y Castelnobo, en el barrio de José Hernández de la ciudad de San Lorenzo. Sí, ¿cuántas personas eran? Como 100, más o menos, los que tuvieron acá adentro. Un desastre que hacían con los tirantes, romper las puertas, pegar patadas a las puertas, entrar adentro, otro amenazándome de que me calle la boca y no me van a quemar. Yo sé que no había ni una... Me cansé de gritar a un policía que había ahí, no sé si estaba dormido o qué le pasaba, no sé. No siquiera se movió del auto. Yo lo único que pegaba, grito acá y me agarré con cuatro personas acá afuera. ¿Y te pudieron hacer algo? Y más, pegaba unos puñetes como yo también le di y unas patadas que me pegaron nada más. Yo sé lo que tengo, tengo las piernas a un lado, pero bueno. Después de ahí, cuando he visto acá que no me hacía caso, entonces ya vi que ya se me puso muy mal, feo las cosas. Salí, me fui hasta la autopista allá de la Ruta 11 y de ahí me fui al surtidor. En el surtidor estaba el... había dos chatas de la policía. Y yo le llego y le digo, jefe, le digo a todos que me... Me asaltaron anoche, me golpearon un poco y le digo, sí, ya sabemos, así me dijo. Y por atrás mío, los remiseros se iban, avisándole a los policías que estaban haciendo desastre acá en las casitas. ¿Y en qué momento se fueron? Vieron acá, no sé a qué hora se habrán ido porque yo me fui, después porque yo no aguanté más, me fui. Hasta que no vinieron los policías no se habrán ido porque se metían adentro y se encerraban. Se encerraban adentro. Todas mujeres, dicen, no tenemos dónde irnos. Y bueno, ¿qué culpa tengo si no tienen dónde irse? Venía acá, venía con bolsa o con cartera y otros, los pibes por atrás, la señora, la mujer. Dicen, ¿te callás la boca o te quemamos? Me decían. Entonces, ¿qué le digas? Entonces, tuve que salir y irme. Voy allá, me quedé un buen rato y después pasé por la casa de mi compañero y le avisé. Mirá que es un desastre lo que me hicieron allá. Le digo, fui a avisar a él, como somos los dos serenos acá. Y me salió y me llamó a él y le llamara al patrón y no había caso de llamarle, no pudimos dar con él. Así que, para cómo estaba de vacaciones, ya ha sido el patrón, así que no sabíamos nada nosotros de eso.